No hagas esto si no quieres perder FPS en tu Lenovo Legion GO Tenemos que hablar Que lo cierto es que he estado haciendo bastante pruebas Y vamos a ver diferentes casos en los que podríamos aplicarlo Quizás no Me explico No es tan bueno como creíamos que iba a ser la noticia Más sin embargo, para otros juegos o otro tipo de simulación O de juegos en los que queramos utilizarla Sí que va a servir Pero, eh, deja con un mal sabor de boca Vamos a ver el caso que tenemos Tenemos 40 y pico FPS en el juego Y en Radeon nos está dando 90 Ahora voy a probar a desactivar el Floyd Motion A ver si esto cambia Las texturas se ven bien Hombre, fluido va Pero, no sé, antes aquí me iba un poquito mejor, me parece, de normal Lo que voy a hacer es desactivar ahora el Floyd Motion En directo lo van a ver Si bajan o no bajan los FPS Vamos a desactivar esto Y a ver qué pasa Ahora, en el juego estamos teniendo reales 90 FPS O sea, quiere decir que me ha bajado sin tener nada que ver el SFR Así que no sé yo si merezca de verdad la pena Activarlo en este tipo de juegos Porque ya de real estoy teniendo cerca de los 80 o así Lo mismo que estaba teniendo sin activarlo Como ven, 90 y pico FPS Aquí, y al activarle otra vez el SFR Y no está haciendo nada de cambio En cambio me baja los FPS en el juego No sé si merece realmente la pena el SFR O el driver nuevo para la legión gogolazo Estamos probando el Warzone ¿Creen ustedes que irá bien activar el CFR 3 en Warzone Y a la vez activar el Frame Generation a través del driver? Spoiler, no lo recuerdo Pero veamos por qué Es FR3, aquí también Vamos a ver qué pasa FR3 y FCR3 a la vez Pues aquí tenemos 60... No, volvemos a caer Aquí lo que sí es que se ve muy lagueado Aquí no es para nada disfrutable la sensación de al tenerlo los dos activados No es para nada disfrutable Otra cosa a la cual me preguntan mucho es ¿Qué configuración utilizo yo en la Lenovo para obtener los FPS? Porque a algunos de ustedes no les... Es complicado porque cada uno espera o tiene ganas de probar diferentes configuraciones Y esperar diferentes resultados Ya que no es una consola tendremos que configurarla a nuestro gusto Yo les voy a mostrar lo que utilizo Modo rendimiento Y esta es mi configuración para Warzone Vale Tengo el Super Resolution activado Estos son los gráficos con los que vamos a jugar El FidelityFX VRRAN a 90 Y sombreado sí De todas maneras yo les tengo puesto aquí en Radeon Tenemos activado Y el Super Resolution a 75 Con el HyperX Así que voy a desactivarlo Y a dejar el SFR3 del juego Teniendo el Super Resolution y el SFR3 Llegamos a 70 y pico FPS Y no sé Creo que la mejor configuración es la que les mostré al principio Para mí la mejor configuración es la del principio En este caso como van a ver Voy a poner el vídeo de cómo actualicé mi driver de AMD Y qué versión estoy utilizando de la BIOS Como ya saben Primero tenemos que descargar el DDU Y descargar el driver a la vez Que les dejaré en la descripción o en el comentario fijado Y también suscríbanse Vamos al modo seguro de Windows Que es tan fácil como ir aquí Ir aquí Y darle a la tecla Shift Y al botón de reiniciar Sostenido a la vez Nos vemos en un segundo En lo que se reinicie Simplemente tenemos que darle a opciones avanzadas Configuración de inicio Y ya nos dará estas opciones Con el teclado presionaremos la tecla número 4 Pues no necesitamos funciones de red Esperaremos a que se reinicie Y nos vemos Y así nos aseguraremos que estamos en modo seguro Cuando diga modo seguro ahí La pantalla es normal que esté torcida Si quieren la pueden cambiar aquí Si les es más fácil No hemos equivocado Ahora sí Simplemente vamos a la carpeta Donde tenemos descargado Simplemente vamos a la carpeta Donde tenemos descargado todo Es esta carpetita de aquí Le damos al programa Se nos va a iniciar Iniciamos Y le damos a GPU AMD Y le damos a Le damos a Limpiar y reiniciar Antes de eso Seguramente les salga este cuadro Vale Seleccionan Aquí abajito donde pone Habilitar el Impedir la descarga De controladores desde Windows Update Lo activan Luego le dan a Limpiar y reiniciar Esto hará su trabajo Y se reiniciará completamente Cuando ya se reinicie Nos vemos Ya se ha reiniciado Ya estamos aquí otra vez En la versión normal Si se les ha girado la pantalla La vuelven a poner normal Como les enseñé antes Le damos aquí En el driver que hemos descargado Directamente desde AMD Esperamos un poquito Y le damos a Sí Fallará la instalación 3, 2, 1 Y falla Como ven ha fallado Le damos a cerrar No vamos a Clic derecho Dispositivos Adaptadores de pantalla Clic derecho Actualizar Examinar mi PC Elegir un controlador Usar disco Abrir Y como ven Ya me lo reconoce directamente Que sería este Que aparece aquí Vale Le vamos a abrir Aceptar Nos va a abrir esto Y vamos a buscar Este AMD Radeon TM 780M Graphic Ahí lo tienen Le damos a siguiente Le damos que sí Esperamos que se instale No lo voy a cortar Para que vean Que no hay ningún problema Porque muchos de ustedes Me han dicho No Es que No me funciona Es que No me sale esto No No está bien explicado Y demás Lo estoy haciendo paso a paso Casi no lo estoy cortando Para que vean Todo Donde toco Que hago Que no hago Y no tengan Después Los comentarios Que dejan por ahí De que No es que A mi no me salió Es que Tengo problemas Que evidentemente A cada uno nos pasa problemas Quizás porque A veces no seguimos bien Y no vemos bien Y adelantamos el video Y es lo que pasa Vale En este caso ya terminó Me ha sacado la pantalla Ahí en grande Pero bueno Ya nos ha reconocido La tarjeta gráfica A ver si enfoca Ahí la tenemos Ahí la tenemos ya en el monitor La estamos viendo en el monitor Pero voy a ponerlo aquí Vale Esto ya está instalado Ahora lo cerramos aquí Y lo que vamos a hacer Es irnos a La unidad C Nos vamos a la unidad C De tu equipo A AMD En AMD nos vamos AMD Installer Package Driver Display VT6A La carpeta pone B399 690 Bajamos Bajamos Hasta encontrar Aquí CC2 Y un bajo Installer Sin esto No les va a funcionar La aplicación de adrenalina Que esto es lo que más han fallado Ustedes Porque no miran bien el video Y no lo han Y no lo han hecho Como ven aquí se está instalando Vamos a esperar a que llegue Al 100% No lo voy a cortar Para que no No digan de que es que no Es que tengo Es que no Me enseñas como instalarlo Es que no funciona Es que no se que Aquí lo tiene Listo Ya pone close Visto que pone close Ya complica Que está perfecto Aquí debería salir ya la aplicación Como ven AMD setting Y AMD performance Vamos a darle a AMD performance Y ya me sale adrenalina Configura rápido En hiperes Aquí me va a decir Ta 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 Calidad En hiperesco Como lo quieran poner Vamos a darle como ven Estamos en la versión 24.1 De lanzamiento Del 11 de enero Ahí ven Está totalmente actualizado Hay veces en las que no les va a salir Que tienen problemas Que no les salen las Mediciones de AMD Aquí en estas opciones De aquí arriba Se van Y tienen notificaciones Hay veces en las que tienen que darle Alguna de estas Porque si no aceptan No les va a aparecer Lo del rendimiento En este caso Activan la superposición Y ven que ahora si me sale a mi Smart technology Ya lo tenemos aquí puesto Aunque no es compatible Y demás Rendimiento Aquí tienen todo Yo suelo desactivar esto De registro Para que no cargue el sistema Solamente activo Lo que nos hace falta La memoria La latencia Y lo suelo ubicar Tiene la pantalla torcida Pero como ven Está ya instalado Una cosa más Que les voy a mostrar Y es porque si no Se han dado cuenta La nueva BIOS Nos trae automáticamente El VRAM En automático Para cualquier tipo de juego Eso que quiere decir Que según Estime el juego Y la gráfica Van a tomar Diferentes Cantidades de RAM Para poder Almacenar Todo lo que son Las sombras Y todo lo que necesita Por detrás del juego Para poder que Lo tenga más a mano Y puedan sacar más FPS Pero esto no necesariamente Quiere decir que Al poner más Vaya a ser mejor Como pasaba antes Que hay gente que dice Que bueno Que 8 GB Está bien Y en realidad Para mí Depende del juego Y depende de lo que estamos Jugando Porque si son juegos antiguos Quizás Los juegos nuevos Requieren mucha RAM Y mucha VRAM Que hay que buscar Un punto dulce Un sweet spot Como dirían en inglés Para ver Cómo acceder A su BIOS Lo que vamos a hacer Es apagar Con el botón de más Y el de encendido Entramos a la BIOS En la BIOS Teniendo el ratón conectado Podemos entrar a BIOS SETTING En BIOS SETTING Nos vamos a ir a More SETTING Como ven está en inglés Nos vamos a configuración Y aquí en la BIOS Yo ya actualicé La versión 29 Que te permite elegir Auto El tamaño de la VRAM Con esto lo que tendremos Es que directamente Él seleccionará Cuánto VRAM utilizará Si tendrá más RAM disponible El resto lo dejamos igual Nos vamos a Etsy Etsy SoundChange Que sería la primera opción Le damos a Yes Y reinicia Con eso verán Que tengo la BIOS Actualizada la versión UeTrain Ue29 Donde seleccionamos en auto Y así vamos a hacer las pruebas Para ver cómo funciona El Warzone en pantalla normal 27 FPS en el juego Mientras que Adrenalinos Dice que estaba Doblándolo a 100 Pero Si lo desactivamos Veremos que en el juego Directamente nos está yendo A 70 FPS 70 y pico 80 Como prácticamente Como estábamos Haciendo en el otro Así que no merece la pena Ya que se ve mucho más fluido Activando el FSR3 Directamente desde el juego Que en este caso Es el Call of Duty Warzone Como ven lo tengo activado En el Super Resolution Y la única manera de activarlo Es jugándolo así Más sin embargo Si Lo jugamos en su posición original Estaremos viendo que tenemos Más FPS Sin tener que Andar luchando Poniéndolo en vertical Así que No lo hagas No lo hagas Y estamos en la versión De la BIOS 29 Con el último driver Que ha salido De la 780M Graphic Que es la Gráfica alternativa Que tiene para las consolas Estas Y Mi conclusión Me quedaría con el driver nuevo Activaría El Flow Emotion Generate A través del driver Solamente En los juegos Que son Retro En la emulación Ahí Si que es interesante Verlo Que si les interesa Y si quieren saber Que configuración Una guía completa De emulación Tengo una Pero Estaba pensando En actualizarlo Solamente Si veo apoyo De parte de ustedes Lo haré una Dependiendo de ustedes Pero Digamos Que El driver va bastante bien El driver generado Por AMD Porque el driver De Lenovo Va un poco Por no decir No mucho atrasado Y esto hace De que En juegos No tengamos Tanta compatibilidad O que perdamos FPS Pero en cambio Con el driver De AMD Modificado Bueno Modificado Que le sirve a esta gráfica Va muy bien Yo en la Lenovo Disfruto jugando Al Warzone A más de 100 FPS Con la nueva actualización Del FSR La verdad que va muy bien Déjenme en los comentarios A ustedes Que les ha parecido Y si Lo han activado Que tal les va Y si tienen los mismos resultados Vamos a ver Como nos podemos ayudar Entre todos Saludos No olviden suscribirse Y seguirme Un saludo El Que le sirve a esta gráfica Gracias por ver el video.